Nada tengo de ti, y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía, eres mía hace tiempo, cuando el otoño asomaba las puertas de mis jardines, te veía pasar como a una estrella hecha toda de luz, pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón, ya tiene dueño, yo sé que tú me quieres alma mía, culpable soy de haber llegado tarde, y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte, yo sé que aunque lo niegues también sufres, la rosa no es feliz junto a las piedras, tus ojos y tu voz hecha de llanto, pregúntate por qué tardaste tanto, yo sé que aunque me quieres alma mía, culpable soy de haber llegado tarde, y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte, y nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada tengo de ti.